Espero no haberla hecho esperar mucho. Es que hay mucho tráfico en la ciudad. Y luego hay muchachos que limpian vidrios en la calle y, bueno, bueno, hablemos de negocios. Para empezar, estoy muy interesado en que su agencia lleve las marcas que yo represento. Me parece excelente. Lo que pasa es que yo sé que ustedes son los mejores en el medio de la publicidad. ¿Por qué? ¿Quién no conoce a la agencia Madeleine? ¿Madeleine? No, señor Chau. Dios es. ¿Se puede saber qué estás haciendo aquí, Gutiérrez? ¿Gutiérrez? ¿Qué no es usted, Sandra Marala? Madariaga. No, 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 Mr. Foster, no se confunda. La única Sandra Madariaga y directora general de Madeleine Publicidad soy yo. Como icónica benficada, seguramente Gutiérrez vino de infiltrada para tratar de quitarnos la cuenta de Teodorakis y asociados. Ay, pero qué bajo han caído. Y este era el momento donde se me abrían dos caminos. O irme dignamente o ser más... que ninguna. ¿Me pueden explicar de qué hablan? Ahora le aclaro todo. En cuanto a esta empleada, Dikia se retire de aquí. Que de pronto ascendió muy alto. Y así como subió, pues puede precipitarse en cualquier momento. Lo dudo. Bueno, es que al menos a mí nadie me ha corrido por ser la amante de nadie. Pero le voy a dejar mi tarjeta por si quiere hablar personalmente conmigo. Buenas tardes. Con permiso. Espera, espera, espera un minuto. Ya sé quién es usted. La famosa creativa de Icónica. La mejor de todas en estos momentos. La misma, Mr. Foster. Antes de que se vaya, déjeme decirle que estoy viendo varias opciones. ¿Cómo? Yo calculo que en estos días voy a ir a Icónica para hablar con ustedes. Pero lo que sucede es que... Venga por seguro que lo vamos a estar esperando con grandes propuestas. Buen provecho. Buenas tardes. Ya me colmaste la paciencia, Gutiérrez. Estoy tomando como un ultimátum. Prepárate para una guerra a muerte. Si eso quiere, eso te... Gracias por ver el video.